Profesores, muchachos, buenos días. Visto el avance que han venido haciendo en la carrera, en beneficio para la empresa, pues en el último semestre ya se han visto mejor los resultados. Yo les agradezco mucho su esfuerzo, voluntad y entrega porque sé que no es fácil para ustedes también disponer de ese espacio para permitir que la empresa tenga un conocimiento, un esanche en el mercado a través de la página que es la que se ha venido desarrollando. ¡Gracias!